Música Hoy hemos llevado a cabo un simulacro en la ciudad cívica, en la casa de gobierno y la participación ha sido muy activa por parte de todos los edificios públicos porque participaron también Poder Judicial, Municipalidad de la Capital han participado de este simulacro además todos los municipios y bueno, la verdad que nos ha gustado la realización porque primero es recordar, luego de todo este tiempo de pandemia recordar lo que es la evacuación de un edificio público donde además de estar con los funcionarios la gente que trabaja allí hay gran cantidad de público por lo tanto hoy calculamos que la cantidad de personas evacuadas ha sido de alrededor de unas 8.000 personas y por supuesto que sirve para estimular y concientizar a la población de que vivimos en una zona netamente sísmica y por lo tanto debemos hacer hincapié en todo lo que es autoprotección han estado involucrados en este caso Casa de Gobierno, Polo Judicial ha estado Tribunal de Cuentas, el Palacio Judicial ha estado el Polo TIC, han estado todas las casas, todos los municipios ha participado la dirección de bomberos de la Policía Mendoza el Cuerpo Aéreo Policial por supuesto la Policía del Centro Cívico que es la que primero reacciona junto con los brigadistas que tenemos formados en la Casa de Gobierno y creo que ya lo dije, la mencioné en la Municipalidad de la Capitana